Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de una cámara de formato medio, ¿vale? Y cuando uno piensa en formato medio, piensa pues en Hasselblad, en Rolliflex, en Yashikas, Brónicas, cosas, cámaras que disparan formato 120 o película de 120, 220, que ya básicamente no existe. Y hoy vamos a hablar de, si habéis visto el título, de la Hasselblad SWC, que son las siglas Super Wide Camera. O sea, cámara superangular, ¿vale? O super, ya, sí, bueno, angular. Y cuando uno piensa en Hasselblad, piensa en la tradicional, la que tengo aquí a mi derecha, que es una Hasselblad 500C, que fue un poco la que inició lo que todavía hoy es un sistema supermodular y ya no se vende la Hasselblad V. Se venden traseras compatibles con la V, digitales, pero esta es la cámara un poco que hizo a Hasselblad lo que es hoy en día Hasselblad y lo que fue y todo lo que tú quieras. Entonces, esta es una cámara que tiene, es modular, objetivo se puede cambiar, cuerpo es como si fuese una especie de bloque central, trasera, visor, accesorios como la rueda de avance, cosas así. Esta está cascada, así que no puedo ni quitar el objetivo. Pero bueno, todo el mundo sabe o ha visto una Hasselblad como esta. ¿Qué pasa? Que cuando uno está diseñando ópticas para cámaras con espejo, ¿vale? Y lo de sin espejo y con espejo es algo que se habla mucho en digital, pero realmente la fotografía ha habido cámaras sin espejo desde los inicios. De hecho, la primera cámara no tenía espejo, era una cámara de gran formato, con dos cajas que deslizaban una dentro de la otra y básicamente es como empezó la fotografía. ¿Qué pasa? Cuando diseñas un objetivo que tiene que proyectar la imagen aquí atrás, tiene este espacio, ¿vale? Que es básicamente la distancia... Yo creo que se llama el focal flames distance. No sé. No sé si es distancia focal en español, pero bueno, me entendéis. Básicamente hay una distancia entre donde monta el objetivo y donde está la película, que en el caso de esta cámara tiene un espejo. Y este espejo lo que hace simplemente es enseñarte la imagen aquí arriba, pero estos objetivos tienen un problema, sobre todo en los angulares, que tienen que ser, si no me equivoco, retrofoco. Quiere decir que el foco no puede estar donde debería estar naturalmente el foco, sino tienen que proyectarlo más atrás. ¿Qué pasa? Que para grandes angulares hay que hacer muchísimos compromisos. Yo he oído muchas veces que las ópticas son siempre hay compromisos. No puedes hacer una óptica perfecta, no existe una óptica perfecta. De hecho, cuanto más te acercas a la perfección, más caras son las ópticas y de hecho por eso hay ópticas que cuestan cientos de miles de euros porque cuesta una barbaridad diseñarlos e intentar evitar problemas como aberraciones, distorsiones, etc. Pero bueno, que me voy por las ramas. Esta cámara tiene angulares como el 50 milímetros, el 40 milímetros, incluso el ojo de pez 30 milímetros. ¿Qué pasa? Que, como os digo, tienen problemas de diseño en el cual no rinde tan bien esas ópticas como pudieran rendir si no tuviesen ese espejo encima. ¿Y cuál fue la solución de nuestro amigo Hasselblad? Pues sacar una óptica que no podía montarse en esta cámara, sino que era en sí todo un cuerpo y óptica, ¿vale? Así que nos vamos a la Hasselblad Superwide, que es esta cámara. Y me imagino que estéis viendo esto en el teléfono móvil, así que no vais a ver un carajo, así que os meteré unas imágenes de cerca para que podáis ver esta cámara. Esta cámara es igual, modular en ciertas cosas, como Hasselblad, lo cual quiere decir que yo puedo quitar la trasera y como podéis ver en la trasera, el cuerpo no mide más de 2-3 centímetros de ancho porque no hay un espejo. Esta es una cámara sin espejo, como quien diría hoy en día. No es una Sony, no es una Panasonic, ni una Olympus, es una Hasselblad sin espejo. Y por ello, este objetivo es un 38 milímetros con apenas distorsión. Es un diseño Biogon, de hecho se llama Biogon Caltheis Biogon 38 4.5 de apertura y es un objetivo que realmente lo vendió Hasselblad como no necesitas otro objetivo, sino viene con la cámara incluida. Y es esto. Básicamente tienes el visor que es intercambiable, la rueda de avance que no lo es, el objetivo no es intercambiable, tiene su parasol, tiene sus cosas y tal. Y luego las traseras de Hasselblad que son compatibles con las tradicionales traseras de Hasselblad V. Así que esto es una cámara de la serie V, que es el sistema modular, pero esta cámara es muy especial, por lo que os he dicho, no tiene un diseño de objetivo retrofoco, sino que puede aprovecharse de ese problema, de esa ventaja de no tener el espejo en medio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un objetivo gran angular o super gran angular, como decía Hasselblad, super wide cámara, que no tiene apenas defectos. Haciéndolo uno de los mejores angulares, si no el mejor angular para formato medio, que se han hecho jamás. Hay quien dice que el 43mm de Mamilla 7 es igual o mejor que este. Yo ahí no he entrado nunca a debatir, porque de hecho nunca he disparado el 43mm, es el único que no he disparado de Mamilla 7. Pero para mí esta cámara representa una cámara que es super interesante de disparar y que he tenido dos veces. Esta es la segunda vez que la tengo. ¿Por qué la vendí? Pues ahora os explico. Esta es una cámara que cuando hay que disparar tienes que mirar por el visor y básicamente imaginarte lo que vas a sacar. No puedes ver la foto. Ya os digo, esto tiene un espejo, es como una cámara reflex, esta es un espejo, sin espejo, entonces te tienes que imaginar. Aquí no hay live view ni cosas de ese estilo. Entonces esta cámara tienes el problema de que no puedes componer con precisión. Salvo, y sé que hay gente que esta cámara se la sabrá de rechupete y me va a poner a parir en los comentarios. Yo la conozco muy bien. Si se me olvida algo es porque se me ha olvidado. Esta cámara tiene la opción de soltarle la trasera, montarle un acople que lo que te permite es poner una pantalla de enfoque desmerilado atrás y convertirla en una microcámara como de gran formato, una microcámara de view cámara, ¿no? De estas que puedes ver como una cámara de gran formato tradicional. Y ahí puedes poner tú tu visor de cintura, tienen de hecho un visor específico que rota, no sé si todos los grados, nunca lo he tenido porque era una pasta, y básicamente tú puedes componer la foto en bulb, disparas, miras, enfocas, crítico. ¿Qué pasa? Que ese tipo de función es incomodísimo con una cámara de esto. Yo para eso ya me llevo la cámara de gran formato y compongo con un esmerilado de un tamaño razonable. Un esmerilado de 56x56 como tiene esta cámara, para mí era muy incómodo. Entonces yo tuve esta cámara durante muchos años, la disparé muchísimo y la disfruté muchísimo. ¿Qué pasa? Que hubo un día que me aburrí, quería meterme más en gran formato y decidí que preferiría tener el dinero y vender la cámara. Y la vendí. Y no hay día que no me arrepentí de haberla vendido, porque esta es una cámara, como os he dicho, súper divertida, que la llevas encima, que la puedes disparar y... O sea, de hecho yo muchas veces la uso sin visor porque ya me he acostumbrado un poco a la proporción del negativo que me va a dar, del ángulo de visión que me va a dar, y es una cámara con la que he disparado y me he disfrutado muchísimo. Y de hecho cuando vine aquí a Finlandia a trabajar con Cámara Store, que es donde trabajo ahora, la primera vez que vi una dije a tomar por saco, compro una. La reservé, les dije, mira, ya os doy yo otros hierros y lo cambié, porque aquí en la tienda podemos hacer trueque. De hecho tú puedes vender esto y a cambio comprar otra cosa y te dan mejor valor. Pero bueno, que eso no es el tópico del vídeo. Entonces esta cámara la volví a comprar. Y me encanta. Esta vez no la vendo. De hecho con el sistema Hasselblad V me he quedado con una cámara con el 80, simplemente por cariño, fue la cámara que me metí otra vez en la fotografía analógica, pero en Hasselblad me quedo con la Superwide como cámara al uso. Me la he llevado a viajes a Suecia, a Canarias, a España, por Finlandia, todo tipo de cosas. Y yo la uso como quien dice, como una cámara point and shoot, una cámara de apunta y dispara. No me vuelvo loco con las composiciones, no me vuelvo loco con la burbuja, no me vuelvo loco con nada. Simplemente apunto y disparo. Y para mí esta cámara, en ese sentido, no hay mejor cámara para ese tipo de trabajo. Lógicamente, como os digo, os tiene que gustar mucho el gran angular porque es un 38mm en 6x6 y hay quien quiera hacer conversiones a full frame. Haced lo que os dé la gana. Yo calculo que esto es como un 20mm aproximadamente en full frame. ¿Qué pasa? Que la proporción es cuadrado, uno por uno, y la fotografía de 35mm es 2 a 3. Entonces, ahí podéis ver vosotros cómo queréis hacer la conversión, si el lado largo o el lado ancho, me da igual. Yo esta cámara la disfruto muchísimo. Tengo fotos que os voy a poner en el vídeo disparadas a color, disparado en blanco y negro. He hecho proyectos en Bilbao un tiempo que estuve en el paro, entre comillas, disparando fotografía de arquitectura con gente, que es algo que yo no he hecho nunca en mi vida, y lo disfruté mucho. De hecho, hice un fanzine que solo hay uno de uno. Y bueno, es una cámara que tiene un culto muy curioso y hay gente que la disfruta muchísimo. Hay un fotógrafo que yo recomiendo que echéis un vistazo si no lo conocéis, que es Lee Friedlander, que es Lee como los vaqueros, L-E-E, y ha hecho una serie, por ejemplo, con esta cámara desde el coche, donde dispara literalmente desde la puerta del coche con escenas americanas tipo western, ¿no? Desde el coche montado en un pirulín, que sí, bueno, cosas de ese estilo. Y es un tipo de fotografía que a mí me va mucho, porque es un tipo de fotografía que, aun siendo meditado, también parece muy al aire, ¿no? No está tan calculado. Pero bueno, yo esta cámara, como os digo, la Hasselblad SWC, la recomiendo muchísimo, pero ya os digo, tiene un precio alto, porque es un gran angular y los grandes angulares siempre, por alguna razón, son más caros, y tenéis que entender que es una cámara muy especial. Y yo todas las cámaras que son especiales, me las cojo con pinza, porque, por ejemplo, pasa un poco como con la X-Pan. Si te vas con la Hasselblad X-Pan a sacar fotos, no lleves la mentalidad de una Leica o una Nikon F3, porque de repente es doble fotograma y no todas las fotos se encajan bien. Y esto es un poco lo mismo. Esta cámara captura mucho ángulo de visión y eso también es muy específico. Si te llevas las dos cámaras, la Hasselblad normal con el 80 y esto, a mí me cuesta muchísimo ver en dos tipos de focales al mismo tiempo. De hecho, soy de los que lleva un objetivo y una cámara. No me llevo dos objetivos, porque entonces ya no sé si quiero el objetivo largo o el objetivo angular o el muy largo, me vuelvo loco. Entonces a mí las opciones me saturan. Así que esta es una cámara que si la llevo a la calle, solo llevo esta cámara, ¿vale? Y si queréis saber un poco más sobre esta cámara, os digo, empezaron con la que se llamaba Super Wide Camera, que llevaba un objetivo que básicamente parece que fue una especie de, oye chicos, podemos hacer esto. E hicieron este modelo, que tiene un objetivo que parece de gran formato, con un obturador que no tiene la camisa tradicional de Hasselblad, con una trasera. Es como una especie de Frankenstein de piezas que se ve que los fabricantes, los ingenieros de Hasselblad, decidieron de, vamos a intentar demostrar que somos capaces de hacerlo y si funciona, daremos otras versiones. Ese es el primer modelo. Luego está la Super Wide Camera, con objetivo plateado, ¿vale? Como siempre, sin multirrevestimiento. Luego tenemos la misma cámara, como la que tengo yo ahora mismo aquí, con el objetivo negro, que es el T-Coating este de Carl Zeiss, famoso T con la estrellita, el asterisco, y luego tenemos la 903 y la 905. La 903 es una de las más buscadas porque dicen que es la última que tenía, no sé sé qué elementos, si radioactivos o qué, en la óptica, y da un rendimiento mucho más bonito y más agradable de microcontraste, lo que tú quieres llamar, que la 905, que fue la última versión que hicieron. Hay una versión, de hecho cambiaron el visor en el 903 y 905, hay una versión que es el cuerpo de la SWC, pero con el objetivo CF. Si sabéis algo de Hasselblad, sabéis que los CF son objetivos de barril que son siempre iguales, tienen el mismo aspecto. Este objetivo sube y baja y el CF es plano. Así que esa es la cámara que yo tenía el modelo puente que llamo yo, que era este cuerpo con el objetivo CF, pero no era la 903. Y yo os recomiendo que busquéis esta o la que yo tenía. El 903 es demasiado caro y el 905, ya os digo, que dicen que rinde un poco peor. Yo tampoco soy tan crítico con el rendimiento, pero me estoy muy contento con esta cámara. Esta está revisada aquí en donde trabajo yo, Tony me la ha puesto a punto, objetivo, trasera, todo, 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 todo. Y es una maravilla. No puedo recomendarla más, pero como os he dicho, os la recomiendo si tenéis conciencia de lo que vais a fotografiar con esta cámara porque es muy, muy angular, es muy específica. Y tiene cosas que a mí no me gustan nada, por ejemplo, el avance se engancha con la correa, el cuerpo es a veces un poco incómodo de llevar porque es tan corto que no sabes muy bien qué hacer con las manos. Tiene sus cositas, pero me parece una cámara fantástica y la recomiendo mucho si os va grandes angulares y el 6x6. Pero bueno, espero que os haya gustado la SuperWide. Os voy a hacer un vídeo de cómo funciona porque tengo un par de amigos, ya sabéis quiénes sois, Inigo y Dani, que está, uno se ha comprado a la cámara y otro está detrás de una que quieren ver cómo es un poco, así que me voy a poner otro vídeo donde os explico cómo funcionan las mayores funciones de esta cámara y cómo utilizarla. Así que nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo. Os dejo el Patreon ahí abajo que básicamente lo tengo como donación si os apetece que haga más vídeos de este estilo. Pero bueno, que yo hago vídeos en español porque me apetece hablar en mi idioma de nacimiento y a veces me aburro del inglés. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.